mira todos estos pobres que están aquí la banda de pobres usando usando esos esos clientes para ganar más fps más para tener más cosméticos y no sé qué pendeja qué equipo estoy ahora amarillo bien escúchame loco pero te me está llevando todo pero maricón habla bien yo que los estoy acarreando a toditos ustedes lo llevo ya hasta que me pesa el hombro ya de tanto llevarlo igual me cansa para este pero tampoco es como que esto me ayude guau quería ser el más núcleo y el más núcleo que puedes encontrar aquí lo que me da esta vergüenza que me vean con esta nota que llevo loco la boquita pero no me la poquita qué quiere qué quieres tú déjame aquí nomás que yo estoy cogiendo la nota de para allá qué chucha eres tú no eres saco no te picas la lengua cari verga cabreate cari verga de aquí adelante para allá adelante para allá viene aquí a estar jodiendo en una gracias gracias loco yo me encargo aquí de coger todas estas notas y tú después ir para allá nomás que pasa lo que quiere lo que quiere es comprarme una armadura que me proteja bien loco voy a ayudar al pana que se está poniendo por allá mira esta que viene mira esta que viene qué pasa tú que dijiste loco te da miedo no te asustaste yo sé que te asustaste todo me voy nomás me voy pero me voy porque yo quiero esa hueva no sé por qué tengo que ser siempre tan estúpido luego de matarme así yo solito cayendo te mataron hermano viste yo te dije no te quedes ahí que esos manes te iban a matar te dije loco porque tú estás ahí qué pasa qué pasa díguelo nomás hue hue que eres loco qué pasó uy labrón lo mandaste al infierno se lo mandó pero si lo viste lo mandó a volar ese loco y se fueron todos mira cómo se fueron todos y dejaron esta nota aquí aunque sólo estamos contra los amarillos ahora si te das cuenta ah no perdón nosotros somos los amarillos que es que lo que soy de verdad soy el peor jugando esto no de verdad que no va nadie loco no sé qué se hicieron dónde se fueron ah no ya ganamos ya viste ya ganamos si te gustó ya sabes dale me gusta suscríbete y comparte y toda esa mierda y nada nos vemos en la próxima amigos hasta luego dale me gusta si te ha gustado y si no te ha gustado pues vete a la mierda suscríbete y comparte para motivarme a seguir subiendo vídeos youtube me paga poco y no me alcanza ni para comprarme un helado saludos